Bueno, entonces, cuando hablamos de termodinámica, abordamos el concepto de energía, aunque lo habíamos tomado a partir de la mecánica. Las cosas cambian, las cosas se mueven, cuando se mueven, pueden moverse de manera constante, si se refiere a movimiento en el espacio, sería algo que cambia en su posición, quizá en función de la llamada tiempo, de manera en que el intervalo de distancia cambia igual en intervalos similares de tiempo, eso hablaríamos de un movimiento uniforme, que fue el primero que escribió Newton, y luego mencionó que este movimiento uniforme cambiaría si algo actúa sobre esa cosa que se hubiera estado moviendo, a ese algo le llamó fuerza. De esa manera pudo explicar el movimiento no uniforme que observó Galileo en la caída libre, es decir, las cosas caen cambiando su tasa de distancia en función de tiempo, o rapidez, o velocidad, cuando decimos hacia dónde se mueven, debido a que hay una fuerza que hace que vaya cada vez más rápido, cada vez más veloz. Rápido si no decimos hacia dónde, veloz si decimos hacia dónde, ¿por qué? La velocidad es vectorial, mientras que la rapidez es escalar, es decir, la rapidez tiene magnitud de cambio de posición respecto al tiempo, mientras que la velocidad tiene magnitud de cambio de posición respecto al tiempo, pero además tiene dirección y sentido, es decir, hacia dónde. En el caso de las cosas caen, caen hacia el centro de la Tierra. Debido a que hay una fuerza que las está jalando, aparentemente, esa fuerza termina describiéndola Newton y describe que hay movimientos acelerados. Y se debe a que hay fuerzas. Y cómo va a cambiar depende de la fuerza, depende de la masa del objeto que esté cambiando, va a darse la aceleración. Cuando una fuerza es capaz de provocar un cambio, entonces está, no vamos a decir, si produce ese cambio de posición, estaría realizando trabajo. Sobre ese objeto, al cambiar de posición, una fuerza está generando trabajo. Y toda fuerza está produciendo trabajo, o que es capaz de producir trabajo, es energía. Por ejemplo, un objeto que puede caer, tiene energía de que puede caer, potenciarlo. La hora que empieza a moverse, le llamamos a, se va a transformar una energía de potencia, potencia, energía de movimiento, o energía, dijiste? Cinética. Cinética con C. Nada de, porque la otra es cinética, sin moral, sin principios, esa es otra, otra cosa. Entonces, las cosas se mueven, las cosas cambian. Y no solo pueden cambiar de posición, pueden cambiar de forma en la que las encontramos. En la que podemos encontrar en forma líquida, en la que podemos encontrar en forma líquida, en forma sólida, o en forma dispersal de gases, la uva. Y ese cambio, el que se encuentre en uno de estos estados, o que cambie de uno a otro, depende de esto. ¿Qué es esto? Mencionando la fuerza, las cosas se mueven cuando tienen masa, y si están acelerando, tienen fuerza. Una masa acelerada, tiene una fuerza, decimos con vectoriales. Si esta fuerza se dirige, imaginemos así, a esta superficie, pues puede estar ejerciéndose contra ella. Y no es lo mismo que sea una superficie pequeña, esta fuerza de esta magnitud, sobre esta superficie, a que se ejerza sobre una superficie magnitud. Es decir, la fuerza ejercida sobre un área, es una presión. Y la presión tiene sentido, también. Si es una fuerza que tiene dirección sentido, la presión también tiene dirección sentido. Es decir, si yo presiono el agua, si yo aumento la presión sobre el agua, puedo pasarla de vapor a hielo, o de vapor o de agua a hielo. La voy juntando. Es un agua en el que, de alguna manera, la materia está formada por pequeñas cosas. Hubo otras evidencias, probablemente de otro tipo de actividades de observación, de experimentación, de manipulación, realizadas por John Dalton, que lo llevaron a rescatar ese antiguo concepto griego, planteado por demócratos, pero en el caso de demócratos era más bien un pensamiento filosófico. En el que decía que si todo un objeto y lo porto a la mitad, y esa sube lo porto a la mitad, y esa sube lo porto a la mitad, quizá un tanto aburriendo a la paradoja, y esa sube lo porto a la mitad. Si yo no sigo cortando, vaya un momento en que ya no lo voy a poder cortar. Cortar es tomé en griego, y entonces él se refería a que alguien se podría cortar. Le agrego el prefijo de negación A, y entonces, de momento, consiguió algo no cortable. O sea, algo atómico. Atómico, en ese sentido, significa no cortable. No reducible en su magnitud o tamaño a dimensiones menores. ¿Bien? Este sería el concepto atómico de demócratos. En el caso de Dalton, él lleva la conclusión de que la materia está conformada por pequeñas cosas elementales, básicas, y que esas cosas básicas ya no tendrían otros componentes menores o inferiores. Es decir, esos componentes se juntarían para formar toda la materia, y a su vez esos mismos ya no podrían ser reducidos a algo menor. De ahí, que también le llamó no reducible, no divisible, no cortable, átomo. Entonces, John Dalton plantea la moderna teoría atómica. Es decir, toda la materia está formada por átomos, por cosas que no se pueden dividir. Cosas elementales, por elementos atómicos. Es decir, cosas básicas es un elemento, es lo mínimo básico, en lo cual se fundamenta todo lo demás. Y esos serían los elementos que conforman a la materia. Toda la materia se conforma de elementos, y esos elementos no se pueden reducir. De ahí el nombre de elementos atómicos, como algos iris. Ahora sabemos un poco más. Que cuando John Dalton, al principio del siglo XIX, llega a esas conclusiones, a partir de esas observaciones, como alquimista. Dalton era alquimista, también era médico. De hecho, quizá popularmente es más conocido su nombre. Por algo que no tiene que ver con la química. Bueno, inicialmente no. Aunque si vamos a la base de ese fenómeno, tal vez sí, podríamos explicarlo químicamente. Que es el daltonismo. El daltonismo lo descubrió Dalton. Lo describió Dalton. El mismo otro lado de la terrieta. Entonces, en tiempos de Dalton, a principios del siglo XIX, entonces ya se mencionaron algunos elementos, algunas materias, algunas formas de materia, algunas materias quínicas, que se conocían como que ya no se podían vivir más. Es decir, ya Joseph Presti había descubierto el oxígeno como un componente del agua. Joseph Presti, amigo de electricistas, había usado electricidad para romper el agua. para hacer hidrólisis, hidrólisis de ruptura, o división del agua. Y se obtenían dos gases. Dos gases inflamables, que al inflamarse, daban colores diferentes. Uno se le llamó oxígeno, otro se le llamó hidrógeno. Volvieron, de hecho, los alquimistas y los químicos, la alquimia es una muestra de observación y manipulación de la materia como se hace hoy en día en química, pero con algunas explicaciones mágicas, místicas, incluso aludiendo o acudiendo a objetos como... No, dice que el número 7 es un número cabalista. Sí, acudía también a la cabalista. Y de hecho, los alquimistas buscaban el entender la materia para tratar de transformarla. Por ejemplo, tratar de transformarla. Este era un pensamiento más que mágico, bastante tonto. Querían, como muchos, tenían la idea de que uno puede hacerse rico fácilmente. De que no es difícil hacerse rico. Nada se ha de encontrar la manera. Y ellos lo que querían hacer era la manera de transformar el plomo en oro. Consigó plomo, que era muy barato, y lo transformó en oro y a mí ser rico fácilmente. Pues nunca nadie lo han podido conseguir. A menos que consiga una estrella azul gigante y logre explotarla controladamente en forma supernova y de ahí obtenga el oro. Y el oro se forma en las supernovas. Entonces, cuando se da cuenta, no es nada más. Y ese oro también está en escaso. Porque las supernovas no son tan comunes como los otros. Bueno, entonces, eso es lo que pretendían los alquimisas. También buscaban la fuente de la eterna juventud. Pareció que encontraron la fuente de la eterna juventud. Sí, porque tenía que ser medio burros para pensar así. Más bien dilusos. Pero finalmente, en este trabajo de manipulación de la naturaleza, de la materia, logramos sintetizar compuestos como un ácido más fuerte que el ácido más fuerte que conocido en los romanos. Si conocido en los romanos, estaría en tocar los romanos. Todavía está en la edad media. Era un ácido que se obtenía de la fermentación del vino. ¿Qué le pasa al vino cuando se fermenta? Además, el vino se produce por la fermentación de azúcares. Uno toma frutas, las frutas que hay en azúcares, se fermentan y huelen rico. Se produce el betanol, se produce alcohol. Si se sigue fermentando, ¿qué sucede? Se vuelve agrio. Se hace agrio. Más que agrio, ácido. Es más, no solamente las frutas. Cualquier vegetal, para las semillas, como los frijoles, también se fermentan. Pueden producir alcohol. No creo que hay el interés en preparar vino de frijol. Pero cuando los frijoles se echan a perder, mi abuelita le decía decir que es una manera muy chistosa. ¿No han escuchado a sus abuelitas? Mis abuelitas todavía tienen. ¿Cómo dicen cuando los frijoles se echan a perder? Están aceros. Ah, sí, y aceros. Ácidos. Acedo y ácido lo mismo. De ahí que se le llamó ácido acético. Oh, si todo tiene su raíz etimológica y cultural. La significación del vino o de los fermentos vegetales. Es que todos iniciante por alcohol, etanol, la frúrgula de proteínas. Ahora sabemos qué es esto. Dos carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Creo que son 10 hidrógenos. ¿De cuántos? De carbono y oxígeno. Ya sea la frúrgula de elementos químicos serían carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero lo que hacían los alquimistas es que trataban de pesar cada elemento químico. El carbono ya lo conocían, los alquimistas. El hidrógeno y el hidrógeno lo conocían al hidrolizar el agua con corriente eléctrico. O sea, era una pilar monada, ser la galvánica o voltaica. C2H10O. Esa es la proporción de partículas o elementos químicos de acuerdo al modelo de datos. A lo mejor la teoría de la tónica pero química. No de que uno ve colores distintos. Que es el atonismo. A lo largo del siglo XIX tratan de entender cómo es que se juntan estas cosas o elementos químicos. Finalmente llegamos, Lewis llega a definir que estas cosas se juntan dependiendo de ciertas características como pueden ser que tan fácilmente se oxidan. O sus elementos opuestos. Algo así de llamar reducción. Y tenemos, déjenme ver, no, no son 10, son 6, si me equivoco. Por eso estaba haciendo la fórmula de Lewis. Pero también son 6 en este C2H6, así solito. H6 no. Es un índice. Eso que es. Esto es el atono. Esto es el atono. ¿Qué podríamos decir que es el etanol? El etanol oxidado. Y el etanol oxidado. Que cuando el etanol se oxida, se obtiene etanol. Todo lo que no son bien así es el racimiento. Esa partir de azúcar, en el caso de la fruta biológica. Hay un pequeño problema con esto. También cuando empezaron a medir compuestos, proporciones, se encontraban que había otro compuesto. El etanol que es soluble en agua o hidrosoluble. Había otro compuesto similar, también tenía esta misma proporción, C6H, C2H6O, pero que era, digamos que insoluble o poco soluble. Poco hidrosoluble. Se llamaban etanol. Tenían el mismo tipo de elementos típicos, en la misma proporción, en la misma cantidad. Pero uno se disuelve en agua y el otro muy poco, casi nada. Es más, etanol, una cosa como que raíz. Etanol era ese medio en el que se encontraba el todo, el universo. Se encontraba en un etanol, según Aristóteles. De hecho, al etanol se le llamó así también porque lo ya me dio. Como para estar en el universo. A través de observaciones, manipulaciones, se llevó a la conclusión de que en la fórmula de Lewis, el arreglo de los mismos elementos típicos podía ser diferente. ¿No son el mismo número de elementos? Sí, de cada uno. Dos carbonos, un oxígeno y seis hidrógenos. Este muy solubre en agua, este poco solubre en agua. ¿Por qué? La especificación se basa en las propiedades típicas. Sí, uno es polar y el otro no. Uno vive donde hay los centacros y el otro no. El centacros es polar y el otro no. ¿Qué es polar? Es polar. Vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, el hecho es que llegamos a la conclusión de que la materia está formada por cosas chiquitas. Y esas cosas chiquitas se pueden juntar mucho y tener una conformación o arreglo o agregación de tipo sólido, como el hielo, o de tipo líquido, como el agua líquida o el vapor. Es decir, surge la tela tópica, no nos dañan eso. Esas cosas tópicas se muestran y ejercen presión. De pensar esto se desprende el concepto de la teoría cinética, o sea, de movimiento, de las cosas pequeñas. También se llaman moléculas. Aunque molécula ya en química es un conjunto de elementos químicos o átomos pegados entre sí. Esta sería una molécula. Esta sería otra molécula. En química, pero la teoría cinética molecular se refiere a cualquier cosa pequeña. Pueden ser conjuntos de átomos o átomos separados. Es decir, la teoría cinética molecular, lo que nos dice es que toda la materia se mueve. Una se mueve poco, y entonces está muy agregada, quizá debido a que está presionada, o quizá se encuentra a baja temperatura. La temperatura es una medida de la energía, y la energía se llama calor. A menor temperatura, la energía es menor, y esa energía es movimiento, el calor es movimiento. Algo que se mueve mucho, está caliente. Algo que se mueve poco, está frío. Y eso puede llevar a que las cosas se mantengan juntas, tengan estado de reacción sólida. Si se mueven más, va a aumentar la temperatura y pueden pasar a líquido. Si se mueven más, va a aumentar la temperatura y pueden pasar a gases. O va a poner en el caso de agua. Sucede también el caso de elementos químicos que se encuentran solos. Quizá elementos químicos que se encuentran solos, o menos se pueden juntar, como los elementos a los que llamamos nobles o gases nobles. De hecho, se encuentran en condiciones, la en la Tierra, en forma de gases, porque tienen poca fuerza de unión. La pregunta es, ¿cómo están hechos esos átomos? Aquí todavía no lo vemos. Aquí todavía no lo vemos. Déjenme ver, ok. Entonces, depende de la temperatura. A veces cuando se calienta mucho algo, emite luz. Esta gráfica ya la habíamos visto. Es la gráfica del mechero que inventó el señor Bunsen, Robert Bunsen. y Gustav Kirchhoff trabajaban en la industria del carbón en el Reino Unido. Y para poder determinar la calidad del carbón, se le quemaba. Y el color de luz que emitía cuando se quemaba, dependía de qué tan limpio estaba el carbón. Para lograr una fuente de luz de carbón más limpia, Bunsen mejora quemadores, pecheros, y termina siendo el que ahora nos vende como usamos en el laboratorio con el chero de Bunsen. Y se dan cuenta, cuando está bien diseñado y bien oxigenada la mezcla de gas y aire, la flama se ve principalmente azul. ¿Qué sería en esta parte? La parte más caliente, que alcanza hasta 2000 grados Celsius. La parte más fría cambia de color más fría. ¿Cómo se ve la parte más fría? Amarilla, menos azul o se ve amarajada o amarilla. Eso nos recuerda que entonces algunas cosas cambian su color de luz. Puede ser debido a la temperatura con la cual están, la energía, el calor que tienen. La luz blanca misma entonces también vimos que la luz blanca. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Está en el lado? Bueno, sí está en el lado, pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se hace fotografía? Blanco y negro. Antigua. Antigua, no, la vamos a tomar. Se ve como antigua, ¿no? Como blanca. La tomé recientemente. Pero la tomé en blanco y negro. En el blanco y negro, ya no es que sea blanco y negro. Es o hay mucha luz, o hay bocanes blancos. Son intensidades de luz. Es la cantidad de luz que está llegando, cualquier cosa que sea la luz. Ya hemos hablado un poco de que blanca es. Pero ahorita vamos a tomarlo como se lo quiera. De hecho aquí, estas partes como si no hubiera visión por parte de la lámpara del proyecto. En cambio aquí sí. Bien. Es decir, cuando vemos imágenes en blanco y negro, estamos viendo solamente cantidad de luz. Candidate de partículas de luz. Otra que tenga... Ay, mi anarquística. No, qué bonita. ¿Es suyo? ¿Mandé? ¿Es suyo? Es mi hija de una de mis hijas. Sí, igualmente el que lo mantiene suyo, ¿no? Además es muy cariñoso por ti. Se llama Bartok. ¿Cómo? Bartok. ¿O Bartok? ¿O Bartok? ¿Por qué Bartok? Eh, era un pandío. A mi hija le gustan pandíos. Y además tiene cara al final. Es un gato blanco, es un gato tipo angora. Blanco. ¿Y por qué es blanco? ¿Por qué es blanco? Esta es una fotografía también de blanco y negro de una flor. ¿De qué color es? Mil. Claro. Estamos viendo solamente la cantidad de luz que refleja, de la que le llega. Le llega luz, la refleja, y solamente estamos viendo la cantidad de luz que está reflejando. No el tipo de luz.